y ahora queríamos recordar a alguien muy especial para el corazón de claves para un mundo mejor que estuvo aquí también compartimos su testimonio aquí en claves la semana pasada efectivamente fiel devota del espíritu santo impensadamente la queridísima hermana marta rabino el domingo pasado fiesta de pentecostés y fueron sus últimas palabras hoy es pentecostés partió a la casa del padre la verdad no lo podíamos creer porque hablamos el sábado cuando terminó el programa me llamó a las dos o tres horas diciéndome que le habían llamado de todo el país y la verdad la hermana marta superior a la misericordia de flores en una mujer especialmente cercana al corazón de claves para un mundo mejor que tanto nos acompañó que nos regalaba su afecto su sonrisa y la verdad todo nos tomó por sorpresa porque la habíamos visto ese sábado y habíamos hablado el sábado con ella el sábado pasado y estaba feliz por todo lo que la gente le decía que era ciertamente lo que ella había cosechado a lo largo de su vida como religiosa yo guardo esta encíclica esta exhortación del papa que me la regaló precisamente hace diez días donde me pone cosas muy lindas y bueno este será especialmente cercano a mi corazón y me acompañará en el caminar la palabra del papa en el regalo de la hermana marta claves quiere recordar a la hermana marta superior a del colegio de la misericordia de flores que tuvo una particularidad o sea que fue catequista de la ex presidenta cristina fernández de kirchner y rectora de la gobernadora maría eugenia vidal mira vos la cantidad de chicos que ha formado la hermana marta como toda la congregación de las hijas de maría de la misericordia las hijas de la misericordia bueno la recordamos con nuestra emoción nuestro afecto nuestro cariño con esta nota de ciento cuarenta años de este colegio de la misericordia en flores cuánto trabajo si no parece pero tenemos los ciento cuarenta años y lo vamos a celebrar el mismo día de la fundación el 12 de septiembre así que están invitados porque es una fecha es un domingo creo pero es una fecha importantísima para nosotros y la madre fundadora que estaba en italia era italiana dijo estas palabritas nada más veo con alegría que se abren las puertas del colegio de flores y para qué dijo eso es una frase común que cualquiera la puede decir pero dicho por ella como fundadora entonces eso resonó mucho acá y usted cree que jorge bergolio proclama tanto la misericordia por todo lo que aprendió en este colegio de la misericordia de flores que fue donde primero encontró todo el tema de la misericordia y yo diría que sí pero claro yo soy fanática porque era muy chiquito él pero él siguió vivían viniendo acá continuamente venía primero de sacerdote después de obispos después de arzobispo porque siempre tenía una excusa para visitar alguna de las hermanas que él había conocido antes o para venir al colegio que es el colegio de flores de la misericordia flores hoy un lugar donde como veía cuando llegaba la idea es seguir educando para la vida si educando para la vida y además este nuestros chicos aprenden muy desde muy temprano por ejemplo todo lo que es carismático no y hay un himno a la virgen de la misericordia y a veces nos olvidamos un poco de enseñar el himno y lo piden ellos no hay un himno vienen los chicos nuevos no hay un himno que cantan a veces bueno hay que enseñarlo y enseñarlo con con él con profundidad digamos no que canten cualquier cosa primero les damos la letra para que y después ustedes pueden rezarlo también pero sin cantar si pueden rezarlo siempre es alegrarse y regocijarse encontrarse con usted y con las hijas de la misericordia poco lo que dice el papá agaudate este exultante alegraos siempre en el señor porque es cierto que antes la religión parecía una cosa como que había que andar cabizbajo con cara de velorio como dice el cardenal poli y es tan lindo meterse en estas cosas que te da una alegría importantísima también para los demás gracias felicitaciones y la cita es entonces el 2 de septiembre el 2 de septiembre vienen con todos ustedes con todos los hijos con todo qué le dice hoy la madre de la misericordia a los argentinos la virgen siempre estuvo cuidándonos a los argentinos y tenemos así hermanas mayores que algunas como javier a que ya no está que decía si no le pedimos a la santísima virgen la santísima virgen es argentina bueno si no le pedimos a ella por nuestra patria porque ella es la madre de jesús y jesús lo puede todo así que siempre estamos los chicos también cada fiesta patria también es una oración a la virgen nosotros creemos que esto es así estamos seguros así que por eso la tenemos de madre de maestra de compañera de camino y es lindo porque es cercana viste no es una imagen allá detrás de todo talento hay algo más grande tu voluntad vos construís tu futuro decidiendo qué camino vas a tomar poniendo lo mejor de vos y compartiéndolo SAME provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos si quieres saber más ingresa en gba.gob.ar barra salud buenos aires provincia entre todos podemos más sindicato de peones de taxis de la capital federal asociación argentina de trabajadores de las comunicaciones cerca de sus afiliados y la comunidad a attract.org.ar enseguida volvemos con claves para un mundo mejor saludo 10 a colega a